¿Cuáles son los iluminados que han tenido su veneración en vida? Los iluminados, a diferencia de los gauchos o de las difuntas que estuvimos viendo, también son personajes que han tenido su veneración en vida, que en vida también han logrado reconocimiento. Después de muertos, ese reconocimiento se va a ampliar, casi siempre. Hay veces que no, que a veces se pierde. Muchas veces se amplía con el trabajo activo de familiares y de allegados. Entonces, los iluminados, la mayoría son hombres. Hay mujeres muy reconocidas, que vamos a hablar de una famosa trilogía, pero por lo general son masculinos, mediáticos, carismáticos. Podríamos decir que en el siglo XX se caracterizaban por un carisma particular, en el siglo XXI porque además son mediáticos, es decir, también comprendieron el funcionamiento de las cámaras y en la actualidad de las redes sociales. Y vamos a encontrar ahí un elenco muy variado de sacerdotes, reconocidos incluso, primero cuestionados y luego reconocidos por la Iglesia Institucional Católica, como el padre Mario Pantaleo. Otros sacerdotes que van a vivir, no escomulgados, pero al margen de la jerarquía eclesiástica, desarrollando su actividad. Después hay otros que no, que van a ser desconocidos o repudiados por la institución, que vamos a mencionar. Y vamos a ver algunos, porque hay una clasificación también de Félix Coluccio. Muchos que han obtenido el liderazgo en vida. Vamos a mencionar algunos, por ejemplo, Francisco Pancho Sierra, un personaje importante en su comunidad. Ustedes van a visitar, si visitan el cementerio de Salto, van a encontrar un monumento importante, ¿no?, de Pancho Sierra, que va a hablar a las claras de su lugar en la sociedad, un lugar encumbrado, ¿no?, una persona adinerada, pero que se va a volcar justamente por sus propiedades curadoras. En la pampa húmeda, en la pampa argentina, también están los curanderos, muy importantes. Yo me acuerdo del pueblo de mi madre había un famoso curandero, ¿no es cierto?, que curaba con una papa. Algunos van a trascender a su localidad, a su región, ¿no? Y otros no, van a quedar en la tradición local o popular. Por ejemplo, el pueblo de mi madre era el padre de un almacenero actual, personaje que aparece citado incluso en algún relato de Bío y Cazares o de Borges. Pero hay curanderos que trascienden, ¿no? O digamos que sanadores, como diríamos hoy, porque el curandero parece un calificativo peyorativo, que van a trascender. Es la figura de Pancho Sierra, muy importante, ¿no?, que se va a hacer muy popular después de su muerte. Pero ya fin del siglo XIX era muy conocido, pero su figura va a trascender lo local durante el siglo XX, ¿no? Incluso va a tener sucesores, como vamos a ver. Entonces, Pancho Sierra, la Madre María, otra iluminada, que también va a reivindicar como gran maestro a Pancho Sierra, que ya va a incorporarse en la primera mitad del siglo XX. La Madre María fue llevada al cine, interpretada por, en el cine argentino, tuvo su gran película por Tita Merelo, si mal no recuerdo. La pueden ver la película porque ahí está muy interesante la caracterización. ¿No es cierto? Vuelvo a decir, tuvo su fama, su prestigio en vida, pero se va a ampliar después de su muerte. Yo diría que mediados del siglo XX es el auge de la Madre María. ¿No? Lo van a ver por el tipo de impresiones, de las artes gráficas que se va a difundir, incluso en las puertas de las iglesias o en las santerías que están alrededor de las iglesias, ¿no? La Madre María, un personaje importante de la Pampa Húmeda. ¿No? Y también que va a tener en una sucesión de, en una cadena de mandos, digamos, de Pancho Sierra o Madre María, vamos a desembocar en la hermanita Irma, ¿no? Que tiene su gran monumento en el cementerio de la Chacarita, que ya entramos, ya en la segunda mitad del siglo XX, ha tenido su santuario, su templo, en la capital federal, en los suburbios de la capital federal, ¿no es cierto? La hermanita Irma, que tiene su importante bóveda en el cementerio de la Chacarita, por eso digo, no solo está la Recoleta, que es nuestro principal cementerio patrimonial, está la Chacarita para investigar también, ¿no? Lo que pasa es que las Chacaritas son más reticentes para el trabajo libre que han permitido las Recoletas siempre, ¿no? Se restringen más, no la hacen tan fácil. Yo he ido con grupos de danza, incluso, y no se han dejado en la... En la Chacarita, muy bien. Bueno, mirá que bien. Bueno, en la Chacarita hay mucho para descubrir, porque la Recoleta está muy visto, muy conversado, por supuesto que es nuestro principal cementerio patrimonial, pero en la Chacarita tenemos muchos rincones para descubrir. Está muy degradado también, no tiene su estética romántica, tanta degradación, tanto nichos en ruinas, tantos pabellones en estado ruinoso. Pero bueno, tenemos ahí la hermanita Irma, estamos hablando de iluminados, ¿no? Y, por supuesto, el último eslabón de esta cadena que se remite a Pancho Sierra, a Madre María, hermanita Irma, es uno de sus hijos, que es el hermano Miguel, ¿no? El hermano Miguel, que hasta hace poco tenía el templo en Joaquín B. González 3075, creo que eso es Villa Urquiza, Villa Porredón, Villa Urquiza, bueno, no quiero nombrar, pero digamos que es de dentro de la capital federal, en un barrio periférico, ¿no? El hermano Miguel, que hace pocos años falleció un hermano de este, Miguel también, que también se lo difundió a través de las redes sociales. Bueno, en fin, tenemos esta serie de iluminados conformando este triángulo espiritual, como decía el hermano Miguel, entre Pancho Sierra, la hermana Irma y la Madre María. ¿No es cierto? Podríamos decir que son cultos populares en extinción, porque aquí se han sido mantenidos, especialmente la hermana Irma, a partir de su hijo, pero a medida que ya tienen más de 80 años, que ya algunos empezaron, hay cultos populares, cuando el iluminado fallece, tiene vigencia una serie de años, pero después se va extinguiendo. Ese es otro fenómeno. No siempre, después de muertes, la amplificación. También hay una serie de decadencia o extinción en la difusión del culto popular. Eso hay que decirlo también. ¿No es cierto? Bueno, iluminados, ¿no? Otro iluminado, que también fue llevado al cine en una película de Alejandro Doria, ¿no? Muy bien protagonizada por Jorge Marrales, se las recomiendo, es el padre Mario Pantaleo. Yo lo llegué a conocer, que él curaba con un péndulo. ¿No es cierto? También al principio no fue aceptado por la Iglesia Católica, por la jerarquía, porque era un sacerdote católico italiano, de la Toscana, si mal no recuerdo, cerca de Florencia, de Pistoia, pero que desarrolló toda su carrera eclesiástica aquí en Buenos Aires. Pero atendían casas particulares. Yo recuerdo en la época del gobierno militar que una devota era la esposa del presidente Videla, por ejemplo. Después la película no sale, creo de eso, no me acuerdo si sale o no, pero el gobierno militar también tenía cierta legitimidad y también fue recurrido a esas paradojas, ¿no? Que nos muestra que la historia argentina es compleja, ¿no? Es que es todo blanco-negro, ¿no? Tuvo su auge durante la época militar, después en la democracia, se empezó a difundir y hoy dejó una obra importante en el Gran Buenos Aires que realmente es un gran beneficio porque hay aulas, talleres, se les enseña a los jóvenes, creo que está en Isidro Casanova, en González Catán, perdón, se les enseña talleres de oficios no tan necesarios para diserción laboral. Incluso creo que aquí en ese AD hay una devota del padre Pantaleo, ¿no? Bueno, pero me quiero referir al film aquel que quiera profundizar. Y quiero aclarar algo que no lo dije al principio, que cuando hablamos de cultos populares no queremos ponernos en una situación de no somos quienes para juzgar, para decir qué es lo cierto, qué no es lo cierto, porque acá hay los caminos de la fe y de las creencias, todos son respetables. Entonces yo, como introducción tenemos que haberlo aclarado que pretendemos ser respetuosos del culto popular, no ponernos, como se ponen muchos desde la academia o desde la universidad, a ver con sorna o con una actitud de superioridad lo que es el culto popular. Esto habría que decirlo al principio. Es muy respetable todo lo que, como nosotros, como verdaderos investigadores o verdaderos graduados universitarios, no tener una mirada desde arriba, sino una mirada respetuosa y para tratar de comprender el culto popular. Para tratar de comprender yo creo que muchas veces nos tenemos que intentar mimetizar para meternos en ese mundo, porque si no lo estamos viendo desde afuera con una visión un poco soberbia. ¿No es cierto? Bueno, Mario Pantaleo, como les decía en la actualidad, sigue muy vigente, por supuesto, tiene un mausoleo en González Catán, la Ruta 3, ¿no? Este, y después tenemos sacerdotes en la actualidad, ¿no? Que, por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de conocer al Padre Gerula, que también utiliza el péndulo, que mueve mucha gente también, hace reuniones en teatros o en auditorios acá en Capital Federal y junta mucha gente y tiene muchos seguidores. También, ¿no? El Padre Gerula. Actual. Actualmente, digamos, hay que ver, tal vez en las próximas semanas tenga una reunión. Yo desconozco, no sigo su agenda, pero les quiero señalar que los iluminados, que él no va a aceptar que le digan iluminados, pero tiene muchos seguidores. Hay, aún vigente, y hay una renovación de este elenco, ¿no? Algunos siguen vigentes, otros obtienen su esplendor, otros su decadencia. Entonces, el iluminado es un personaje importante. Quiero referirme también a un culto en crecimiento, que son los peregrinos que van a una localidad, a un barrio de los suburbios de Rosario, a ver a un sacerdote católico, aceptado por la jerarquía católica, recientemente recibido por el Papa, que es un sacerdote de origen de Sri Lanka, ¿no? De Sri Lanka, que ustedes saben que Sri Lanka es una isla que está al sur de la India, cuya capital, Colombo, tiene una comunidad católica importante, ¿no? Colombo, porque antiguamente también habían estado asentados los portugueses, de manera tal que ahí tenemos al Padre Ignacio, ¿no? Que convoca multitudes, vuelvo a decir, y este es un fenómeno actual, en crecimiento. El Padre Ignacio. Hay quienes dicen que logró gran difusión por el apoyo de uno de los dueños de los medios televisivos de Rosario, que transmitía su misa, ¿no? Con cámaras por televisión, pero mueve multitudes. El Padre Ignacio, más, yo acompañé a mucha gente con cáncer a buscar curación. Algunos no se curaron y otros sí, pero bueno, dependerá de la fe y de distintas circunstancias. Me acuerdo que fui con un amigo que se llama Omar, que yo quiero mucho y que ahí hay un video que hemos subido, tenía ya un cáncer muy diseminado, pero fue, había que llevarlo forzado, porque este, ¿a dónde me traes? Bueno, toda una lucha, toda una lucha para llevarlo. Me acuerdo hasta con una sonrisa de hacerlo meterlo en la iglesia, no creía en nada, estaba el Padre ahí y este hablando mal. Bueno, pero bueno, también he llevado a mi niño, ¿no? Y he visto muchos devotos que van ahí con mucha fe, ¿no? Bueno, entonces, Padre Ignacio, devoción popular. Y en el siguiente video nos vamos a inclinar al santoral sospechoso.